A mí todo lo que sea hablar e intercambiar conocimientos y opiniones, siempre que haya datos de por medio, no que simplemente sean opiniones, bien o mal interesadas, pero con datos la cosa cambia, porque te obliga a interpelarte a vos mismo. Que no es el caso si no hay la contraparte, la contraparte tendría que haber estado, y lamentablemente no están, y como yo di el ejemplo, el otro día, hace 48 horas, me invitaron a un debate también en una radio, y la contraparte no estaba. Entonces era un debate inexistente, era simplemente yo pongo mi posición, y los debates son interesantes porque lo que dije acá es para ver si cambiamos, si llegamos a un acuerdo entre las posiciones, y mientras pretende uno cambiar al otro, no cambiar uno, bueno, es un debate que no sirve para nada. Bueno, yendo concretamente a los datos, hoy ustedes daban algunos datos muy interesantes. Consultarla si eran dos rasgos, ¿cómo está ubicada Misiones en cuanto a producción de maíz? Misiones es prácticamente inexistente en cuanto a producción de maíz a nivel nacional. Pensé que a nivel nacional está en 40 millones de hectáreas, de toneladas, perdón, y Misiones no llega a 28.000 toneladas, a 50.000 toneladas. 28.000 hectáreas. 28.000 hectáreas, 50.000 toneladas. O sea que estamos muy lejos de ser importantes a nivel maíz nacional. ¿Cuál es la consecuencia? Que Misiones a su vez tiene consumo de maíz. El productor ganadero, misionero y el porcino dependen del maíz, no totalmente, pero sí dependen del parte. Entonces para abastecer eso necesitas alrededor de, abastecer 180.000 cabezas. 180.000 cabezas es lo equivalente al rendimiento actual del maíz misionero en producir 60.000 hectáreas. Misiones tiene 28.000, estamos en la mitad. ¿Hasta el momento de dónde se trae? ¿Cómo se abastece? Del Chaco. Así, simple, rápido y concreto, del Chaco. Ahora, en cuanto a los costos, digamos, ¿puede Misiones producir más? ¿O cuáles son las trabas que no permiten que se avance? La traba más importante, a mi juicio, esto es una opinión personal, más allá de la superficie, es que hay un desconocimiento en investigación y desarrollo de híbridos o material genético de alta productividad en la zona. ¿Por qué? Porque la importancia de Misiones es poca. Entonces, ¿qué pasa? A los semilleros no les interesa producir un maíz para Misiones, por más que producen maíces para zonas similares, como es el NOA. Los maíces salteños, o sea, de Salta, Jujuy y Santiago del Estero, que producen mucho maíz, te digo más, uno de los... Tres de los feedlots más grandes de la Argentina están en Santiago del Estero, dos, y en Salta, uno. Y esos producen en base a maíz y subproductos del maíz, y subproductos de las industrias aceiteras. Pero, ¿qué pasa ahí? Los híbridos que se producen allá son válidos acá. De hecho, cuando yo hacía maíz en los 80, el híbrido de acá era un híbrido simple, se llamaba Trópico 200 y Trópico 226, que venían del NOA. Ahora, ¿cuál es el problema cuando vos producís acá? Que uno sale a sembrar temprano, en agosto. 15 de agosto salís a sembrar. El 15 de agosto no hay semillas en el mercado. O sea que el semillero no te abastece en tiempo y forma. Te ofrecen otras, de otras zonas, pero no te abastecen de las que vos necesitas. Ese es un caso particular y que sigue vigente hasta el día de hoy. Te llegan las semillas en medio de septiembre, cuando yo perdiste 15 a 20 días de... ¿Eso por qué? ¿Por qué? Porque como es chico el mercado, no se preocupan en obtener y en limpiar y sacar los poder germinativos y todo lo que implica la venta de una semilla certificada por un semillero al mercado de producción. Yo me brindaba un panorama de qué le puede suceder al productor o lo que sucede concretamente. Es un panorama realmente donde el productor, como decía usted mismo, tiene que asumir muchísimos riesgos. Decía usted, es una decisión personal, es una decisión privada. Igualmente, ¿el Estado debería o tendría que cumplir ahí un rol importante, digamos, porque el costo también de producir, más allá de los riesgos que se tiene, digamos, al que se enfrenta, es elevado también? Hablaban de... Usted me dirá precisamente cuántos dólares la está. Mirá, el tema ese es complejo, porque el Estado lo que tiene la obligación es de darte el marco donde vos te muevas. Es decir, los impuestos es parte del marco. El precio para el productor agropecuario, de todos sus productos y más de los que sean commodities, es un dato. Uno no lo produce. El que vende bulones sabe cuál es su costo, le pone tal porcentaje arriba, y ese es el precio que sale al mercado. Después, si lo vende o no lo vende, ya verá él y bajará los precios. En cambio, el productor agropecuario no hace eso. El productor agropecuario sabe cuánto está en el mercado el precio del producto, o sea, carne, grano, o lo que sea, y de ahí saca márgenes. ¿Cuánto me quedaría si yo tengo tal costo? Ese es el margen. Del ingreso que yo tengo, cuánto me queda, si yo mi costo es tal. Por eso es que el productor no saca un costo, después le pone el beneficio y después sale el precio. No, al revés. Él tiene el precio y después saca el margen de que le quedaría. Dentro de ese margen, puede ser mayor o menor, según las perspectivas que le dé el Estado, a través de cuáles. De, por ejemplo, impuestos. Hoy pusieron la situación del maíz en Brasil. Que como los productores, aún con rendimientos que en el Estado de Santa Catalina son de 7.500 kilos, pero el Estado de Río Grande, que está al lado, y está al lado también de Misiones, es de 4.800. No es que es un gran rendimiento. Y para nosotros, 4.800 es un rendimiento que nos hace ganar 800 kilos por hectárea, no más. Por el costo que tenemos acá. Te hago la explicación para que entiendas la situación. Pero, ¿por qué ellos siguen produciendo con ese rendimiento de promedio? Porque ellos tienen condiciones de impuestos, impositivas totalmente distintas. La principal y más fundamental. El impuesto a las ganancias no actúa... O sea, vamos a hacerlo así. El Estado, cualquier aplicación de plata, o sea, inversión, en un bien de capital, por ejemplo, un sistema de riego, lo amortizas en un año, impositivamente. Acá lo amortizas en 5. Es otro punto que el Estado también debería... Es fundamental, porque se te convierte en costo para vos en el año siguiente. Entonces, vos tenés eso como costo, lo restás de tu ingreso y te da tu ganancia, y cada vez veces más. Achicás tu ganancia, y entonces impositivamente te agarran con menos plata. Con todo esto también este panorama. Es un panorama complejo. Complejo, complicado. ¿A cuánto estamos de lograr un objetivo de producir por lo menos la mitad, como decía usted, de lo que se necesita? ¿Es posible? ¿A cuánto estamos? Siempre es posible. Vos me tenés que dar en cuánto tiempo querés el problema, solucionar el problema. Yo te puedo decir que hoy por hoy, como estamos, lo primero que tenemos que hacer es crecer horizontalmente. Es decir, crecer no por rendimiento, sino por superficie. Y en la cuestión del rendimiento, y hoy se habló, por ejemplo, del tema de Maizar. El Maizar lo único que hace es, te pone a tu disposición una serie de instituciones, porque el CONICET es una institución y está dentro de Maizar, que te podrían brindar materiales o investigaciones específicas para que vos cada vez puedas incrementar ese rendimiento. Yo como ejemplo te doy el Estado de Santa Catalina, ya que lo pusieron en esta charla. El Estado de Santa Catalina hace 12 años atrás tenía 1.300.000 hectáreas bajo maíz. Hoy tiene 330.000. Y es el mayor productor de maíz por hectárea en productividad de vacío. ¿Por qué? Porque reacondicionó todo a las nuevas condiciones. Tiene altísima tecnología, pero eso le costó 12 años. Ahora, ¿de quién, para finalizar, y la última y sintéticamente, ¿de quién tiene que ser la decisión? La decisión es el productor. Él va a saber cuánto, a este precio, cuál es mi rendimiento en diferencia, y si yo estoy dispuesto a arriesgar para ganar 500 kilos o 2.000 kilos. Depende de mi rendimiento. ¿Cuál es mi rendimiento? ¿Cuál es mi potencial de rendimiento? Este año, por ejemplo, en la provincia de Misiones hubo maíces de 6.000, 8.000 kilos. Vos con 6.000, 8.000 kilos, teniendo un rendimiento de 4.000, 4.500, para pagar los costos, ganaste 3.500 a 4.000 kilos. Ahí ganás mucha plata. Y te da para volver a reinvertir al año siguiente. Ahora, si tu rendimiento era de 3.500 o 4.000 kilos, estás en el límite. Pusiste la misma plata que recibiste. Y eso es un riesgo que uno no puede aceptar. Gracias. Gracias. Gracias.